¿Qué onda amigos? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos a un vídeo más en mi canal. En esta ocasión nos encontramos en el EDC 2022, aquí en la Ciudad de México, el Electric Daisy Carnival, 26 de febrero del 2022. ¡Qué emoción! Se va a poner buenísimo. Acompáñenme para conocer cómo veo aquí, para conocer mi experiencia. Yo no pienso caminar. ¿Alguien no quiere caminar hoy? ¡Nunca! Pues resulta que era mucha la caminata para este nene, entonces nos subió a un bicitaxi. 100 pesos por persona, ya negociamos y ya nos bajaron a 80, pero Dios bendito, aquí ya haciendo el agosto, el agosto todos. Se logró, se logró, se logró el pago. Oigan, pues ya llegamos aquí a la larga fila para entrar. Nos piden certificado de vacunación, número uno, identificación y obvien los boletos. Venimos preparados con todo. También el cubrebocas es súper importante. Ya entramos, se logró. Ahora les cuento que se divide la fila en dos, con mochila y sin mochila. Obviamente yo no traigo mochila, yo ya sabía lo que me esperaba. Entonces, bueno, pues aquí venimos. Acuérdense que hay objetos prohibidos para entrar a este lugar. Como mascotas, los Labra Colors no podrían venir, tampoco se pueden traer instrumentos musicales, sillas, patinetas, rayos láser, cornetas, drones, flyers con publicidad, un montón de cosas. Vean, esto es un caos. Se logró, se logró. Después de horas y horas ya estamos aquí adentro. ¿Cómo ha cambiado esto? Yo me acuerdo que vine hace unos cuantos años, como seis tal vez. Y no, cada vez veo más gente, cada vez veo más escenarios, más lugares en donde venden cosas, como más puestitos. ¡Qué barbaridad! Esto está muy loco. Y más gente. Más, 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 más. La locura aquí. Oigan, pues nos topamos con un mini stage, ahorita literal entrando. ¿Y cómo era la frase, Pam? Ya se le olvidó. La perdimos. De noche, de día, arriba la... Locura, alcohol, ay Dios. Y diversión. Ok, dos cosas. Dos cosas sencillas. Oigan, algo que merece la pena ser mencionado es el escenario principal. Lo increíble que está en esta ocasión. Ya saben, es el búho. Pero año con año lo mejoran. Este año está pasado de lanza. Les quedó increíble. Increíble. Chéquense. 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 La cerveza. Estamos esperando a que lleguen nuestros brazaletes porque obviamente a fuerza tienes que pasar con un brazalete. Y bueno, pues ahorita, en cuanto estemos ya arriba, les muestro todo lo que hay. Hay que seguir algunas normas, ya saben, pues no entrar con objetos punzocortantes, a fuerza, el brazalete para poder pasar, ser mayores de edad, porque hay que recordar que esto es un concierto, entonces pueden haber menores de edad. En este caso, lamentablemente ya no lo somos, pero está muy bien, porque pues podemos ir allá y podemos beber legalmente. Oigan, ahorita que me estaban poniendo el brazalete, me di cuenta que mis manos siguen hiper rojas del tinte rosa que me puse. ¡Qué horror! Mario Juan, RP de las estrellas y demás, nos va a decir qué espera en este IDC 2022. Morí. Dios bendito, o sea, fue el peor, fue el peor. O sea, hasta morí. Hasta morir. Ok. Amigos, tres ventajas que encontré de estar en el Hospitality. Número uno, no hay cola para la cerveza, entonces eso está increíble, literal, llegamos y vacía aquí la barra. Número dos, bueno, pues si de repente se inquentan mucho, aquí está mucho más tranquilo y se pueden sentar, eso está increíble. Ahorita no hay mesas disponibles, pero seguramente en cualquier momento se desocupan. Y número tres, se tiene una vista distinta desde aquí, ¿por qué? Porque estamos un poquito más alto, entonces se ve mucho mejor. Amigos, venimos de este lado a la Silent Party, que es este escenario de Pepsi. Y está increíble, chéquese la idea por si nunca la habían escuchado. Entras, hay un DJ tocando, pero te dan audífonos. Entonces, por eso se llama Silent Party, como de silencio. Vamos a ver qué tal se pone, jamás había experimentado algo así. Oigan, ya estando aquí me di cuenta que son dos DJs y tú le puedes mover a tus audífonos y elegir a cuál escuchar. Ahora es azul, ya cambiamos. El rojo es Niza y el azul es André. ¡Ay, André, también lo conozco! ¡Oh, my God! Batalla de DJs, esto está buenísimo. Oigan, chequen las uñas. Excelente elección. Oigan, también tiene un botón para que nosotros regulemos el volumen. O sea, puede estarte totalmente en mute y puedes de repente... ¡Ay! ¡Volverte loco con el volumen! Amigos, pues cayó la noche aquí en el EBC y esto cada vez se pone mejor. Sí hay un montón de gente, pero pues la verdad está bastante agradable. Entonces, aquí vamos al siguiente escenario para seguir disfrutando de esto. ¡Au! Llegamos al 2, el EBC y el stage. Y aquí la música está más urbana. Escuchen, hay gente perreando. Así es, no, 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 no. Seye, no, 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 no. Amigos, pues aprovechando aquí una luz blanca que me da de lleno en la cara, me despido de ustedes. Esta es la noche en el EDC México 2022 Mi experiencia como yo la viví Muchísimas gracias por haber visto este video Esta fue mi experiencia en el Electric Daisy Carnival Espero que les haya gustado Si fue así no olviden darle like Suscribirse al canal si aún no están suscritos Y por supuesto dejar todos sus comentarios Gracias por ver el video